Pero entonces sí, obviamente, quien me tiene que dar es el aduanal en cuestión porque él clasifica, ¿no? Yo le doy, incluso él nunca me dijo, es que necesito, igual como mencionas, necesito más datos sobre el producto. Él se fue a lo que le di y me dijo, ¿sabes qué? Aquí clasificó en esa fracción, digamos, yo se lo hago saber y que él me diga qué procede, ¿no? Eso es lo que seguiría. En este caso, el recibido, como dices, es el agente banal. También está, él está a expensas de criterio de la aduana. No es que sea su culpa porque la aduana te puede cambiar una fracción. Yo puedo decir una y la aduana me la cambia. O sea, eso es todo muy de acuerdo. Pero si tú le dices esa fracción a la agente banal y él te la aceptó sin consultarla, pues ahí sí, ahí sí. Yo sí hubiera pedido más información, la verdad. Ya chequé tu foto y es que lo que te digo, parece que sí tienen razón la autoridad. Yo les di una leída y en la que ellos sugieren, bueno, que ellos dicen, no sugieren, sino que ellos imponen. Yo haciendo una búsqueda rápida, inicia diciendo tejido de punto. Y cuando yo busco tejido de punto, es más, es un tejido más cerrado. Digo, yo no sé mucho a pesar de que vendo textiles y luego buscando el inicio de la de donde estamos clasificando. Si aparece la foto, aparece un encaje como el que yo vendo y este y en la fracción en la donde estamos clasificando, dice para la fabricación de ropa interior de mujer, que ese es la lo que como la principal característica al uso, le llaman uso, no del producto. El problema es que ellos ya le hicieron pruebas con laboratorio tejido. Entonces, si ya con pruebas de laboratorio, se me hace muy raro que se hayan equivocado. Sí, sí, sí. Por otro lado, te digo, tú tendrías que mandar, más que nada, ya no es de fundamentarlo, es un textil de difícil identificación. Vas a tener que mandarlo al laboratorio a que te lo desintegren y te den la fracción ellos, para que tú con esa muestra de laboratorio, les puedes decir, ah, mira, conforme esta muestra de laboratorio, la mercancía es esto, esto y esto, y no es lo que tú dices. O sea, ahorita fundamentaron nada más con lo que tú digas, contra su muestra de laboratorio, que ya te desintegraron el producto, híjole, yo veo muy difícil que se los ganes, como te digo. Pero no es tan grave, entonces, también es una de mis preocupaciones.